¡Es un gustazo recibir a Banda La Marella! Hoy se van a inventar su historia olvidada. Gracias y hasta mañana chicos. ¡Échale pico! Porque si ya no me quieres, ¿aún me sigues llamando? ¿En qué idioma te lo digo para que lo entiendas? Y no me estés molestando si no tuviste el valor. Decirme caracera, pero no está terminado y ni siquiera un adiós. Hoy de ti no quiero nada, me orgullo, me ayudo. A soportar tu canallada y el amor que te di. No puedo ya no quiero nada, me decidí a pensar que tú ya no existes para mí. Eres historia olvidada. Yo entendí todo mi amor, y tú un puñal por la espalda. Hoy me dices de repente que todo el que habrá mal, se le pude el alma. Si no tuviste el valor. Decirme caracera, pero no está terminado y ni siquiera un adiós. Hoy de ti no quiero nada, me orgullo, me ayudo. A soportar tu canallada y del amor que te di. No puedo ya no quiero nada, me ayudo. Ya ni siquiera te has sentido, ya no existes para mí. Eres historia olvidada. Ya ni siquiera te has sentido, ya no existes para mí. Eres historia olvidada. Que barbaros!